Buenos días muchachos, droneros y droneras, ¿cómo les va? Estamos ahorita en un sitio llamado Durán, vamos hacia Naranjal, donde vamos a realizar unos vuelos y lo mejor de Guayaquil es esto, bueno, no estoy técnicamente en Guayaquil, me encuentro en la provincia del Guayas pero esto es lo que yo hago cuando vengo para acá Y aquí estamos desde Guayaquil, van a ver estas bellezas de vuelos nos encontramos con el señor Mario Forione, él es para mí la insignia de la fotogrametría en Ecuador Fotogrametría for Dummies Bueno, nos encontramos aquí con el señor Mario Forione, para mí, él es la persona que yo tengo conocimiento que es quien más sabe de fotogrametría aquí, esa es mi opinión muy personal a lo mejor no conozco a suficientes personas que hacen fotogrametría a lo mejor estoy equivocado, a lo mejor estoy en lo cierto no lo sabremos, cuando los conozca a todos y los compare, ahí veré pero mientras tanto, él es para mí mi referente en la fotogrametría y yo quiero, al igual que como a mí me pasaba cuando me hablan de fotogrametría que yo no sabía nada y es más, yo en este momento estoy arañando el 3% de conocimiento a mí quisiera que me expliques, quisiera que nos expliques las personas que somos iniciantes en el mundo de Drone porque tú antes de ser quien eras, pues tú, yo tengo una opinión y es que para ser bueno en algo, tienes que ser malo ¿Cómo le llegas tú a alguien que no sabe nada de drones ni de fotogrametría y explicándole, primero, ¿qué es fotogrametría? Fíjate, antes de todo, gracias Rafa por la oportunidad, sinceramente Fíjate, fotogrametría, su nombre lo indica o sea, es la manera como a través de la fotografía logro hacer mediciones ¿Qué tipo de mediciones? En primera instancia, digamos, de forma debida y tomando las previsiones correctas en cuanto a planificación y diseño, digamos, del proyecto mediciones, digamos, 2D, es decir, de distancias y áreas pero, obviamente, teniendo muchos más criterios de, digamos, de aplicación de controles de calidad y todo eso puedes hacer mediciones, digamos, las tres componentes, es decir, tanto posición como elevación Ok, vamos a llevar eso a la práctica ¿Qué es una práctica común en la que se utiliza la fotogrametría? que anteriormente era muy difícil de calcular, muy difícil de usar y hoy día con la fotogrametría se hace de manera, en el día a día Por ejemplo, tengo clientes que típicamente ellos a través de técnicas topográficas digamos, hablando unos 10, 15 años atrás debían realizar el levantamiento para obtener, digamos, curvas de nivel o modelo 3D, digamos, de lo que tiene que ver con las cosas y propiedades para, obviamente, información que servía como soporte para diseño de hacienda, diseño de camaronera diseño de cualquier proyecto, cualquiera que tú quieras desarrollar como tal Ahora, y siempre lo digo de esta manera, con la masificación de los drones ya, entendiéndose que ahora, digamos, con un equipo de unos 2.500 dólares en instrumental, digamos, GNSS apropiado, tú puedes generar buenos productos digamos, esta tecnología y otra técnica más que tener una combinación de técnicas y tecnología está más al alcance de la mano, digamos, tanto de consumidores usuarios, como de clientes finales y uno, digamos, poder ponerle a disposición de cuáles son las ventajas cuáles son los pros y los contras de su uso para poder, digamos, generar productos que eventualmente puedan satisfacer sus necesidades o hasta reorientar la manera típica como se llevan a cabo estos trabajos y poder generar más productos que sean, digamos, para ellos para poder utilizarlo aguas abajo en todos sus procesos ¿Cómo se llama el producto final que recibe un cliente que necesita un trabajo de fotogrametría? ¿Y cómo usa él ese producto final? Yo creo que dividirlo, digamos, como que en dos niveles El primero son los productos nativos que se pueden generar de la fotogrametría o sea, con la fotogrametría yo puedo generar ortofoto que no es más que la imagen debidamente georreferenciada y corregida por elevación por eso es el nombre de ortofoto Eso, vamos a explicarle a nuestro público que nuestro público no sabe nada de fotogrametría Es un ortofoto, es como una foto 3D, una foto como te lo definí ¿Cómo te lo definí anteriormente? Es la imagen debidamente georreferenciada y corregida por elevación Es decir, que yo no voy a ver distorsiones verticales en esa imagen No veo nada plano No veo edificio acostado, no voy a ver árboles acostados Si voy a ver un edificio, el edificio va a estar con su presencia, su altura y posición horizontal Exactamente, entonces viene siendo casi un modelo 3D Eso es como producto nativo de la ortofoto El otro producto nativo que se genera de fotogrametría es la nube de punto Que nada más que, como su nombre indica, millones de puntitos Una densidad que puede ser hasta de miles por metro cuadrado Que básicamente tienen posición tridimensional Y que de esa manera, digamos, a partir de allí yo puedo extraer información en otro nivel Para satisfacer necesidades, digamos, de... Esto se utiliza a nivel de ingeniería A nivel de generación de mapas Sí, básicamente cuando a ti te hablan de modelado 3D Estás hablando de información que tú estás extrayendo De uno de los productos nativos de la fotogrametría Que es, en este caso, la nube de punto Ok, la persona que se quiera dedicar a la fotogrametría ¿Qué base técnica, qué clase de estudios debe poseer? ¿Qué clase de cursos debe seguir alguna carrera en específico? ¿O debe seguir información así puntual que tú puedas obtener a través de cursos, de videos, de libros? ¿Cuál es la preparación de una persona que se quiere dedicar a la fotogrametría? Yo en realidad creo que una mezcla, digamos, de diversas aristas Que deben estar cubiertas para uno poder generar productos que sean de calidad Y cuando hablamos de calidad no es que sea algo subjetivo, no Sino que, digamos, esté apegado a estándares que son de referencia en la industria Normas tipo ISO, un ISO 9001, o sea, pero es un ejemplo, es una referencia Sí, sí, es una referencia Pero no es que exactamente ustedes usen el ISO 9001 No, o sea, digamos, estándares que son clásicos en la industria Como por ejemplo el que hace la asociación de fotogrametristas y teledestección de Estados Unidos ASPRS por su sigla en inglés Que es, digamos, la guía, la referencia básica Eso, justo te iba a preguntar ¿Quiénes son las personas referentes a nivel de estándares? Es básicamente esa asociación en Estados Unidos Ok Entonces, de la cual, digamos, acá el Instituto Panamericano de Geografía e Historia, IPGH Del cual Ecuador es signatario Y al igual que muchísimos países de Latinoamérica como Venezuela, Colombia, Chile, Perú También se apegan a lo que está indicado en esa normativa, en esa estándar de la SPRS Entonces, eso es básico, fundamental Porque va a permitir conocer en un mismo documento La relación tamaño de píxel versus escala final de producto Cantidad de puntos de control y de chequeo Para la evaluación de la calidad de los resultados de los proyectos Va a permitir, digamos, darte guías de cómo evaluar posicionalmente los datos Como indica el nombre y posición como en elevación Y va a permitir, digamos, relacionar la calidad que deben tener los puntos de control Para poder evaluar los productos De la manera como debe ser distribuido estos Entonces, va a llevar una guía bastante completa Para poder, digamos, como iniciación Adentrar a las personas Y no solamente aplica para fotogrametría Aplica para cualquier tipo de datos espacial Básicamente A ver, dentro de pericia No olvidemos que la fotogrametría Como técnica de medición Va, obviamente, de la mano con la topografía Entonces, bueno, hay que conocerse conceptos Que vengan amarrados a la topografía Como el tipo de equipamiento a utilizar Las calidades, actitudes Que voy a conocer para, digamos, garantizar la exactitud De mis puntos de control y chequeo Que, obviamente, a la postre Esto van a condicionar la exactitud final De los productos que uno vaya a generar Ok Y una pregunta, por ejemplo La persona de a pie La persona civil que se traslada Que no trabaja con nada de esto ¿Cómo nos beneficiamos nosotros De la fotogrametría? O sea, no sé ¿Se hacen las obras civiles de manera más rápida? ¿Se calculan? ¿Cómo salgo yo beneficiado? Aunque yo no soy, por ejemplo Yo he escuchado que algunas personas No sé si es exactamente la fotogrametría Utilizan para medir volúmenes Sí, claro Es que a ver, ¿cómo se traduce, digamos El beneficio del evento al ciudadano? Uno, rapidez O sea, sencillamente es una técnica No invasiva, no intrusiva No se va a permitir acceder a lugares Que típicamente eran muy riesgosos Para el ser humano Entonces, es un asunto ya de riesgo Que yo estoy allí, digamos Baleando de forma muy interesante Atrás del uso de la fotogrametría De igual manera, como se llama A través de Como es del tipo de producto que genera O sea, es confiable Bastante interesante Bastante exacto Para poder, digamos Generar productos Como la cuantificación de volúmenes Que antes explicaba De hecho, una práctica muy común En minería Cuantificar los volúmenes O estos piles A partir de fotogrametría Y ya no a través de técnicas convencionales O sea, como estaciones totales O GPS El otro tiene que ver La rapidez O sea, le entrega los productos O sea, un producto que típicamente Antes un tocógrafo Podía avanzar máximo Dos hectáreas un día Ahora con fotogrametría Yo puedo avanzar Cientos hectáreas un solo día ¿Ya? Y un equipo de una sola persona O sea, básicamente está compuesto Por el operador del drone Y yo sí creo en la práctica De que siempre exista, digamos, un copiloto O sea, definitivamente O sea, el operador del drone Tiene que estar pendiente De los mandos del drone Y lo que indica, digamos, el display Y el operador pendiente Que si hay pájaros invasivos Todos territoriales, perdón Alguna frecuencia Que esté Algo que se haya parecido Cosa que pueda estar presente Precipitaciones Que sean de repente O sea, eso es función del copiloto O sea, definitivamente Entonces Los otros precios Yo sí creo que eventualmente Existe una reducción drástica De costos de cara al cliente Para los procesos Que tiene que ejecutar Aplicando en este caso Técnicas que tienen que ver con drones Entonces, bueno Existe, digamos, un componente Que tiene varias aristas Que van desde el riesgo Rapidez Exactitud Precios Costos Asociados Que realmente benefician De sobremanera Como tú bien mencionas Digamos Al ciudadano común Que eventualmente No está vinculado Con estas técnicas Ok Bueno Hasta ahora Yo De verdad Yo he ido entendiendo He ido conociendo He ido leyendo Muy poco a poco Acerca de la fotogrametría Pero Pues O sea, tú eres una persona Que explica bastante bien Que eres muy apasionado Con lo que hace Que me consta Que tú Te nutres Constantemente Porque Pues Yo siento Yo siento Que esto es lo que va avanzando Demasiado rápido Es como la tecnología De los drones O sea Hace Hace seis años Los drones Podían volar A 120 metros de altura Y 200 de distancia Hoy día Hoy día Pues tenemos drones Como el Matrix Que vuela 18 kilómetros De distancia Y puedes hacer Un cambio de batería En caliente Y seguir volando Sin parar Exactamente Que eso Que eso Como beneficia Como nos beneficia A nosotros directamente Pues sencillamente Son drones que se utilizan En búsqueda y rescate Claro Y entonces Hace poco Corrió un accidente En Europa No recuerdo Exactamente en qué parte No sé si fue en Noruega Yo sé que fueron unas inundaciones Y se usaron estos elementos Y se usaron corridos Fueron horas continuas Que ahorraban muchísimo tiempo Para no enviar personas al área Claro Entonces Así como ha evolucionado Esta tecnología Pues también ha evolucionado En el nivel de Esta área Tan importante Que nosotros no la vemos A veces No hay que A ver Realmente Yo no Creo que no solamente La fotogrametría La que digamos Está condicionada Con los avances tecnológicos O sea Por la rapidez que tienen estos No Yo creo que en general Cualquier disciplina Cualquier ciencia Está supeditada A esto Y uno Como profesional Como persona que practica O hace uso de esas herramientas Aquí sí quiero ser enfático Es el deber de uno Estar constantemente Documentándose Bien sea a través de Trabajo o publicaciones En trabajo de investigación Bien sea digamos Con lo que es la tendencia Al mercado Bien sea un poco Para anticipar escenarios Es deber de uno Digamos Estar al tanto Y por supuesto De cara a digamos Los clientes de uno Poder ofrecerle Variedades Opciones Que con diversos Digamos esquemas de costos Y que obviamente El cliente entienda Que sobre digamos Las diversas opciones Que tiene sobre la mesa Sienta que tomó La mejor decisión Con base en la asesoría técnica Que uno puede dar Digamos preventa Como tal Y por supuesto Pos venta Para que Como te decía anteriormente Los niveles de información Que uno puede generar Uno está en los iniciales Y otro está en los secundarios A nivel digamos Ya posterior La gente puede introducir Los productos de la fotogrametría En mapas planos Como se llama En curvas de nivel En vectores En información raster En análisis espacial O sea Cualquier elemento Que ya al final Satisfaga Con base En los productos Nativos del drone La necesidad De finales Que tenga el cliente Y el hecho De que se democratice Este acceso A la fotogrametría Nos puede llegar A garantizar Que a mayor oferta Solamente pues Las personas más preparadas O sea A mayor oferta Vamos a encontrar No solamente Muchas más personas Haciendo esto Sino que Cuando tú ves Que hay un usano Más grande Pues los mejores Van a destacar Es como te digo La gente va A pues Literalmente Van a pelear Por ser los mejores Y eso es bueno Esa competencia Yo creo que además Tiene que ir de la mano Y con eso digamos Yo comparto mucho El esquema que maneja Estados Unidos Que no solamente Tiene que ver Con la parte de preparación Sino que uno tiene Una parte de licenciamiento Que es lo que determina Ante la ley Autorizándote Para poder ejecutar trabajo Y nadie va a querer Ejecutar trabajo Mal hecho Porque obviamente Puede estar su pena De perder su licencia Es como que sencillamente Tú vayas a un médico Que no esté autorizado Para ejercer Y si no está autorizado Para ejercer Es por algo Exactamente Entonces Yo creo que allí Realmente es importante La parte de Vuelve repito De formación continua En lo que tiene que ver De actualización La parte de networking Intercambios Eso es súper importante Buscar digamos Actores clave Dentro del segmento Que permitan servir Como guía Como referente Y eso es posible Eso es viable actualmente Y yo creo que En cierto modo Eso definitivamente Potencia Tanto las habilidades Como las posibilidades Que pueda tener uno De formación Y de apalancar El crecimiento Profesional de uno Y más en esta área Bueno De verdad Yo creo que Esta primera clase De fotogrametría For dummies Que me gusta decirle a mí Pues nos ha mostrado Qué es la fotogrametría Para qué sirve Y hacia dónde va Y de verdad Yo siento que Es un tema Que mira Poco a poco Hay que ir ahondando O sea Yo como Videógrafo Porque en realidad Lo mío es La parte publicitaria Yo no me puedo cerrar A todas las otras cosas Que se puede hacer Con drones Incluso Hoy día Hay drones Otra vez más No recuerdo Dónde fue Pero yo siempre Estos videos los edito Y pongo así Los links Pongo videos Pongo texto Que complementan Las partes en donde fallo Que hay drones Incluso Que están poniendo drones Con defibriladores Para que lleguen Antes que las ambulancias Sí señor Y tienen instrucciones Con altavoces Que dicen Mira agarra el defibrilador Úselo así Y yo digo Wow No podemos cerrarnos Porque señores O sea La fotogrametría Es Es una Es un área gigante Que no vemos Pero que está ahí Y que hace que nuestro mundo avance Claro Es tan simple como eso O sea Es como que un lado oscuro Es un lado oscuro Que nos está beneficiando Directamente A que se hagan los trabajos De vialidad De mapeado De construcción De ingeniería Mucho más rápido Así nuestro mundo entero Está avanzando Mira Mario Yo te agradezco enormemente Por esto Yo sé que a mucha gente Le va a encantar este video Y estoy más que seguro Que van a pedir Que ahondemos en el tema De mi parte Totalmente digamos Contento por esta oportunidad Que brinda Rafa De poder conversar Es un tema que a mí En lo particular Me apasiona Es parte digamos De la evolución Que he podido tener Como profesional Que inicialmente Digamos Me formé un área Para generar Levantamientos topográficos Con Digamos Con equipos convencionales Después Posteriormente Me involucré Mucho con la parte De teledetección Posteriormente Con lo que tiene que ver Con el área De sistema De información geográfica Y más recientemente Digamos Entendiendo Que existen oportunidades De trabajo En esta área De la fotogrametría Que pareciera Que estuviese inundada Pero vuelvo y repito Yo creo que la clave Está en Generar productos De calidad A tiempo Ser Como se llama Muy Sincero Con el cliente Cuáles son Las limitantes Que puede tener Digamos Esta técnica Hay clientes Que yo sencillamente No voy a decir Que los he perdido Pero no le he realizado Trabajo Porque sencillamente No le puedo decir mentiras Yo no puedo garantizarte Tal exactitud En tales condiciones De trabajo Y yo creo que eso Es importantísimo Eso es herético O sea En ese sentido De 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 Realizar trabajo Con futura metría Entonces Eh Contento Revelar Por esta oportunidad De mi parte Siempre dispuesto A colaborar O sea No solamente Contigo Rafa Sino en general Digamos Con tu audiencia En particular Bueno Totalmente La orden Rafa Bueno Muchas gracias De verdad Por tu tiempo Por tu muy validez De su tiempo Estamos aquí De visita En Guayaquil Sí señor Disfrutando este clima La perla del Caribe La perla del Caribe Definitivamente Para todos aquellos Que en algún momento Deseen más información Los datos de Mario Están aquí abajo Para el que desee contactarlo Para cualquier Obviamente Cualquier trabajo Relacional con fotogrametría Sus datos Sus datos están acá De verdad Muchachos Gracias por su audiencia Gracias por ver este video Gracias por comentar Gracias por preguntar Gracias por todo Gracias totales Como siempre Eh Nos vemos Y bueno Ya saben Vuelen seguro Gracias por ver este video Gracias por ver este video